El 24 de mayo de 1950 fue inaugurado el Hospital General de Pinar del Río León Cuervo Rubio en honor a ese eminente médico precursor de la cirugía en Vuelta Bajo. En los años siguientes, devino institución insigne de la salud en la región. Sin embargo, miles de pinareños no podían acceder a los servicios por la carencia de personal sanitario, limitación que se revirtió tras el triunfo de enero de 1959. El entusiasmo era enorme y la dedicación al trabajo. Esa palabra de interno, el médico interno es el que vive en el hospital. Aquí viviendo interno, venían de noche a hacer las historias porque no había tregua por la presión asistencial y la formación era realmente rigurosa. Con el decursar del tiempo, el centro se especializó en el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas y brotes epidémicos. En el año 1981 hubo un brote importante de dengue hemorrágico. Posteriormente, en el año 1988 y 89, también hubo una epidemia de meningocefalitis viral. Le recordamos también la epidemia que hubo de H1N1 en el 2009. El 2020 impone un desafío sin precedentes a los médicos, enfermeros y técnicos que allí laboran. Atender a los casos sospechosos y todos los positivos a la COVID-19 en la provincia ha requerido un alto grado de profesionalidad y humanismo. Nunca habíamos trabajado con este tipo de pacientes, con este tipo de patologías, con la envergadura que se requiere, todos los cuidados, las precauciones que se deben tener con estos pacientes, pero bueno, felizmente hemos soportado y sobrepasado toda esta atención que tuvimos en la primera etapa y en esta segunda y creo que los pacientes están muy agradecidos. Cuando llegué aquí venía asustado, venía asustado porque, imagínense, COVID-19, lo tengo, pero cuando me puse, es decir, cuando empecé a conocer el equipo médico y me fui relajando poquito a poco, me fueron apoyando mucho, mucha conversación conmigo, los medicamentos que son los mejores, me están haciendo un efecto grandísimo y nada, que puedo decirles que aquí creo que estoy como en la casa. El alta clínica de 50 pacientes y la evolución satisfactoria de los dos que permanecen ingresados es motivo de júbilo para el colectivo de una institución que en su aniversario 70 celebra la vida. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.